Dicen que solo hay tres posibilidades de poder echar a Putin. Una sería el golpe militar, otra un impeachment o una revuelta, dicen las tres posibilidades o escenarios para derrocar a Vladimir Putin. ¿Crees que en estos momentos se puede dar alguna de estas situaciones en Rusia o simplemente es propaganda de Occidente? Yo creo que es propaganda de Occidente y hay que recordar casos que nos traen a colación cómo se manejan este tipo de regímenes. Ejemplo número uno, tenemos el caso de Siria con Bachar Al-Assad, donde hubo más de cinco millones de refugiados, una guerra civil y muchísimos muertos. Y hasta el momento ni Bachar Al-Assad fue condenado ni fue sacado del poder. Tenemos también el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, que no hubo una guerra interna, pero sí hubo prácticamente un proceso en el que hubo seis millones de venezolanos que salieron, fuertes medidas y sanciones contra la cúpula del régimen de Maduro. Y ahí está Maduro, ahora mejor que nunca porque Joe Biden lo está buscando para que sustituya el petróleo que no se le va a comprar a los rusos. Y también tenemos otros casos, pero señalemos el de Bielorrusia con Lukashenko, donde podemos observar que estos mecanismos no se adaptan a este sistema que estamos observando frente a nuestros ojos, estamos analizando el asunto con paradigmas viejos. Y esto es parte de un elemento híbrido, donde la propaganda juega un factor fundamental. Se ha dicho, por ejemplo, y ayer el mismo presidente de los Estados Unidos señalaba que las personas que estaban muy cercanas a Vladimir Putin estaban presas o desaparecidas o que simple y llanamente él no los escuchaba. Pero cuando uno ve y puede acceder con mucha dificultad a lo que está pasando en Rusia, nos hace recordar exactamente lo que pasó con Bashar al-Assad y con Nicolás Maduro y otros. Es decir, Occidente está aplicando una serie de estrategias de análisis y de mecanismos de propaganda que no coinciden con el modelo que están aplicando los enemigos de Occidente. Le hace Rusia y China particularmente, pero también tenemos una larga lista de países que forma parte de esa alianza.